La León, somos Ecos Entretenimientos, somos la empresa organizadora. Como bien dijo, cuando organizamos un rey hace 3-4 años, a León la regla normal y ahorita la regla nos demolotó. Nos costó demasiado trabajo convencerlos que vinieran. Ya lo logramos, vienen con los victorios, vienen con su suerte, vienen con su chinga por madre, que la verdad les está yendo cañón. Como comentaba Leo, es el 18 de noviembre, las puertas se abren a las 6 de la tarde. El precio de los boletos es de 350 general más cargo. En los puntos físicos no están manejando el cargo, nada más a través de superboletos se lo están cobrando. Este evento para edades de los 8 años en adelante. Después el velódromo ya estaba cerrado, pero la verdad es que nos llevamos mucho a nuestro público. Nos empezaron a comentar que el audio, bueno, adentro no está como que muy padre, entonces fue por eso que buscamos el mix. Todo, esa razón del cambio del velódromo al mix fue por, ahora sí que por la gente que nos empezaban a mandar mensajes y publicaciones que no era un óptimo lugar para llevar el concierto. Fue por eso que se cambió. Y ahorita por lo mismo que sirve de seguridad, no querían venir como a esta parte de la república. Tuvimos que platicar con ellos muchísimas veces, con su manager, con Julio Arellano, para que pudieran venir, porque la verdad es que les da un poquito de miedo el venir a Jalapa. Yo por eso, más que nada. Mira, son eventos muy grandes y yo siento que la gente de Jalapa, como ha tenido como varias experiencias, quiere esperarse al mero día del evento para decir, ¿sabes qué? Ya no cancelaron el evento, ahora sí voy a la taquilla. O ¿sabes qué? Hoy hizo bonito día y ya me voy a la taquilla a comprar el boleto. Y bueno, la gente de Jalapa también tiene que pensar que el empresario invierte un dinero, ¿no? Entonces, si no tiene una preventa buena, a donde pueda por lo menos solventar gastos de lo que es traer un evento, pues es más fácil para el empresario cancelar el evento que hacerlo, o sea, es perder mucho dinero. Bueno, sí les digo a la gente de Jalapa que confíe en los eventos, más en empresas que no han hecho un evento, no es el primero. O sea, son eventos que se hacen constantemente y pues la gente que los conoce sabe que son eventos seguros, que sí apoyen mucho a comprar en preventa para que el empresario pueda tener la seguridad y la certeza de que el evento va a ser un éxito. Gracias. 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 Gracias.